Bien, estamos de regreso, continuamos en la edición de 7 Noticias Mediodía, qué bueno que nos acompaña, ya le habíamos adelantado que íbamos a la entrevista y bueno, yo le voy a invitar para que comparta junto conmigo la entrevista con personal del Instituto Nacional de Migración. En estos tiempos las fechas siempre se presentan propicias para compartirle a ustedes lo relativo al programa paisano, el Instituto Nacional de Migración, vamos a platicar con María Luisa Leiva, que ella es enlace del programa paisano y también con Carla Verónica Vázquez, ella es la encargada del programa paisano, ellas vienen del Instituto Nacional de Migración y bueno, pues Carla Verónica y María Luisa, yo les doy la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestros estudios y por supuesto que hablar del programa paisano es hablar de un programa de recepción de nuestros con nacionales que de Estados Unidos nos visitan a nuestro país, ¿con quién iniciamos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, bueno, en esta ocasión estamos aquí para hablar, como usted lo dice, del programa paisano que ya estamos en el operativo de invierno que inició el primero de noviembre para concluir el 8 de enero, es decir, tendremos 69 días de operativo. ¿Cómo trabajaremos en el estado de Sonora el programa paisano? Para ello participarán 50 voluntarios de la sociedad civil, quienes se encargarán de informar a los con nacionales respecto a sus derechos y obligaciones que tienen cuando ingresan a territorio nacional mexicano. ¿En dónde va a estar presente el programa paisano en el estado? Pues prácticamente se cubre lo que es la franja fronteriza, que viene a ser en San Luis Río Colorado, Sonohita, aquí en Logales estamos presentes, en Agua Prieta, en Hermosillo y en Guaymas al interior del estado. En todos estos puntos donde estará presente el programa paisano, ahí están presentes los observadores que informan a los con nacionales. ¿Qué información es la que facilitan? Pues cuál es su documentación ante migración, la importación temporal del vehículo, las mercancías que entran dentro de la franquicia, lo que es el equipaje personal, entre esas, entre eso es lo que se informa. No sé, María Luisa. Bueno, María Luisa, siempre que hablamos del programa paisano, por supuesto que es la recepción a la entrada de México de nuestros con nacionales que vienen de visita en este periodo vacacional, ¿cuál es el primer punto en donde se les informa acerca de sus derechos y acerca de los requisitos para su internacional país? ¿En qué punto inicia? Bueno, primeramente nosotros como programa paisano tenemos presencia también en los Estados Unidos, en los cuales podrían nuestros paisanos accesar a información vía internet anticipado para que puedan venirse ya con su documentación a lo que se requiere para cada procedimiento. Pues, estando aquí en la ciudad de Nogales tenemos la presencia de nuestros observadores en lo que es Garita 1 Internacional y en Garita Mariposa, en los cuales podrían obtener la información que es principalmente lo que es la guía paisano. Aquí existe lo que es la información extensa de lo que es el apoyo hacia nuestros paisanos. Bien, ¿hay oportunidad a través de los consulados tenerles información previa antes de internar a territorio nacional? Así es. Esta información, ¿qué coordinación se establece a través del Instituto Nacional de Migración y los consulados mexicanos? Pues, de hecho, hay enlaces que pertenecen a programa paisano en la ciudad de Los Ángeles, en Chicago y en Texas. En Houston. En Houston, Texas. Ajá, así es. Entonces, ahí, de hecho, hay lo que son las guías paisano. También trabajamos conjunto con lo que es el consulado para entregar esto, lo que es informativo, lo que es la guía paisano. Manolisa, ¿cuánto tiempo dura en activo el programa paisano a efecto del ingreso y el regreso de nuestros con nacionales? Ok. En esto, pues, ahorita por la operatividad de invierno son como 69 días. Pero el programa paisano es permanente, o sea, es todo el año. Damos información y, obviamente, atendemos cualquier tipo de quejas y sugerencias de servicios. Carla, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los paisanos cuando ingresan a territorio nacional? Sí, básicamente, ¿con qué documentos pueden registrarse, realizar su registro de migración? ¿Cuál es el monto de la franquicia? ¿Cuáles son los artículos que pueden ingresar dentro de la franquicia? ¿Cuál puede ser parte de su equipaje personal? Y, sobre todo, realizar el permiso de importación temporal de vehículo. Bien, ¿alguna información adicional que nos quieren compartir a efecto de que podamos ofrecerle a quienes nos escuchan en este momento detalles de lo que es el programa paisano? Sí, que también el programa paisano en el estado de Sonora estará trabajando en coordinación con CEFSE, que es quienes instalan el campamento del kilómetro 18. Estará aproximadamente 13 días, donde se atenderán también a los connacionales, donde se les ofrecen servicios tanto de alimentación, llamadas telefónicas, el registro de migración. Se distribuirán 30 mil ejemplares de la guía paisano durante este operativo. Asimismo, se distribuirán mapas carreteros, también de apoyo. También un dato muy importante es el portal de paisano, donde ellos pueden trazar su ruta. Es decir, desde qué ciudad va a viajar hasta qué estado de la república se va a internar, más o menos pueden llevar un promedio del gasto que les va a generar en casetas, en gasolina. También en caso de alguna denuncia que deseen interponer, puede ser en el módulo de información paisano o también puede ser en el mismo portal. ¿La presencia del Instituto Nacional de Migración es nada más en frontera o en el interior del país tienen acceso también nuestros paisanos? Sí, así es. El programa paisano está en toda la República Mexicana. Entonces, por cada estado, se compite con un enlace y también con presencia de observadores paisanos durante todo el operativo. Bien, pues yo le agradezco a Carla Verónica Vázquez, encargada del programa paisano, y a María Olisa Leiva, enlace que estuvo de regreso aquí con nosotros, ¿no? Después de haberla tenido de compañera de trabajo, ahora le dimos un machetazo de espaz a la compañera, ¿no?, como decimos en el argot periodístico. Agradecerles y reiterarles de nueva cuenta la disponibilidad del espacio para cuando quedamos compartir información de esta naturaleza. Vamos a ir a la pausa comercial. Permanezca en sintonía. Tenemos otra entrevista también con el Instituto Nacional de Migración.